Y entonces, ¿la categoría pueblo se opone a la categoría clase? No, la categoría clase es una categoría económica, la categoría pueblo es una categoría política y no es lo mismo un sistema político que un económico. Claro que en el pueblo, vamos a verlo enseguida, también lo forman parte la clase obrera, la clase campesina, pero también van a formar parte los, por ejemplo, excluidos, los marginales, pero también van a formar parte del pueblo como militancia los movimientos sociales. Y los movimientos sociales van a ser una subjetividad colectiva que funciona políticamente. Gracias. 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 Gracias.